Les presentaremos las características del compresor de la marca Airman, modelo PDS750, de origen japonés. Es un compresor portátil, tipo tornillo, a diésel, el cual produce 750 cfm a una presión de aire de 100 pcs. Cuenta con encendido electrónico, un tablero con display que muestra múltiples funciones, como las revoluciones por minuto, temperatura del aire de salida, temperatura del anticongelante, presión de descarga y horómetro. También nos puede indicar fallas por medio de sus códigos. Su medidor de combustible es a través de luz LED y el indicador de presión es análogo. Todo esto ayudará al usuario a una correcta y fácil operación. Este compresor tiene un botón de paro de emergencia, cuatro válvulas de salida, tres tipo esfera, una de 2 pulgadas, dos de 3 cuartos y una conexión rápida de media pulgada. Cuenta con puertas tipo abatible, para un fácil acceso a los componentes internos. Su estructura es insonora, lo que hace que sea uno de los compresores más modernos del mercado. Su motor es a diésel de la marca INO, modelo J08C-UT, de 6 cilindros, de 247 caballos de fuerza. Tiene un modo ralenti que es económico y ecológico. Tiene un consumo de 30 litros por hora de trabajo y un tanque con capacidad de 310 litros de combustible. Al inferior se podrá encontrar las válvulas de drenaje para anticongelante y aceite. En el costado derecho tenemos un fácil acceso a los componentes del motor para realizar los servicios de mantenimiento y reparación según se requieren. Además, tiene un bajo costo de mantenimiento, ya que se pueden realizar los servicios con consumibles genéricos, sin perder su garantía. Su pintura electroestática ayuda a prevenir la corrosión y su diseño de esquinas a 45 grados evitan la acumulación de agua en la superficie, haciendo más durable su carcasa. Este compresor cuenta con un chasis tipo remolque, que ayuda al traslado de la unidad por medio de una lanza. Considerando esta, se tiene una medida de largo de 4.65 metros, 1.68 metros de ancho, 2.125 metros de altura y un peso en seco de 2.985 kilogramos. Dentro de las funciones que puede desempeñar, tenemos uso de herramienta neumática como pistola de aire y martillo neumático de mano. También, perforación rotativa y de fondo, por mencionar algunos. Espero que esta información fuera de utilidad. Síguenos para conocer más de nuestros productos. Muchas gracias.